Saludos a todos. Hoy por fin seguimos con la serie Versus, la serie donde los suscriptores pueden pedir sus Versus y yo los voy analizando. Recuerda que para pedir un Versus no tienes que hacerlo aquí, sino en el vídeo Pide tu Versus, que dejo en la tarjeta, abajo en la descripción y al final del vídeo. También recuerdo que se han pedido muchísimos Versus y que por lo tanto muchos tendrán que esperar, pero si eres alguien activo en el canal y quieres que tus Versus lleguen antes, te informo que en el siguiente vídeo, y no el de esta serie, sino el siguiente vídeo que salga en el canal, tendrás la oportunidad de adelantar tu posición en esta serie. Salvo que seas el señor polémico, que en tu caso ahora explicaré qué haremos con todos los Versus que pediste y que por fin hoy se empezarían a tratar. Por lo tanto hoy no mostraré la lista de los siguientes que tocan, porque dicha lista podrá cambiar dentro de muy poco. Hoy tocan 7 Versus de Bruno el amo y un Versus del señor polémico. Dichos Versus son Basile vs Dabura, Magueta vs Zell Perfecto, Gohan del futuro vs Metal Cooler, Yanemba vs Piccolo del torneo del poder, Garlic Jr vs Raditz, Dr. Willow vs Vegeta de la saga Saiyajin, 7-3 vs Kid Buu y el General Blue vs Videl y Satán. Comenzamos con los Versus de Bruno el amo. Basile vs Dabura, aunque el Majin Buu de la etapa de Dabura seguramente era más fuerte que el Majin Buu del torneo de exhibición, donde solo le quedaría el lado bueno, y ha perdido toda esa maldad que también le daba poder supuestamente, tampoco creo que estemos hablando de una diferencia abrumadora, ya que en Super se sigue viendo a Buu como alguien muy superior a por ejemplo Piccolo. Incluso Vegeta hace una mención a lo extremadamente fuerte que es cuando lo secuestran en la saga de Moro, los de la patrulla intergaláctica. No creo que Dabura pudiera hacer todo lo que Basile logró así como así, contra el Buu de la exhibición. Tampoco lo descarto, por eso de que es un poco más flojo, y además es cierto que Buu se pasó la mitad del combate jugando y divirtiéndose simplemente. Como mínimo Buu no paraba de decirle a Basile que era bastante interesante. Si además contamos al Basile hipervitaminado, ese seguramente sí que gana el combate, porque se volvió bastante brutal e incluso soportó un rato al Buu enfadado, así que con el doping ganaría Basile, que incluso seguía en pie después de un ataque final lleno de rabia de Buu. Sin el doping, pues creo que estarían más o menos al mismo nivel, pero sin embargo daré como victoria a Dabura, porque Basile no tiene técnicas tan letales como la forma que tiene Dabura de convertirte en piedra. Así que en este caso gana el demonio. Magueta vs Cell Perfecto. Otro combate bastante bueno. Yo creo que el Bellita Super Saiyajin del torneo de Champa ya debería estar igual o por encima de Cell Perfecto. Sin embargo, sus dificultades encontró contra Magueta. Por otro lado, Magueta tiene restricciones, como que no puede volar o que no tiene técnicas tan letales como para aniquilar a alguien tan complicado como Cell. Puede que a Cell le cueste, pero por técnicas de cada uno, bueno te diría que en un combate tipo torneo, con sus normas y demás, podría ganar cualquiera de los dos según como sea del combate e incluso me decantaría ligeramente por Magueta si solo se trata de empujar fuera de la plataforma o aguantar en ella. Pero en un combate real, donde ya hay que ir a muerte, entonces Cell tiene muchas más posibilidades de ganar. Gohan del futuro vs Metal Cooler. Gohan del futuro no tenía mucho que hacer contra los androides, esos que decían que solo estaban usando la mitad de su poder. Esos que Trunks decía que eran más débiles que los del presente. Vamos, que Gohan seguramente sea bastante más débil que Vegeta o Trunks en sus combates contra 17 y 18. Por lo tanto, debería ser comparable a la escala de Goku Super Saiyajin de Namek. Millones arriba, millones abajo. Y por lo tanto, Metal Cooler queda bastante lejos de eso, así que gana Cooler. Yanenba vs Piccolo del torneo del poder. Este creo que es mucho para Piccolo. Con este no me voy a extender demasiado. Creo que en el anime ya se vio que Piccolo del torneo, del poder, no debería estar al nivel de un Super Saiyajin 2 de Gohan, además de esa época, del principio del torneo, que estaba bastante desentrenado. Tampoco es que se quede lejos, pero en fin. Y en el manga podría ser algo más debatible, pero en términos generales rondan también una zona similar. Y en ningún caso podemos decir que esté al nivel de un Super Saiyajin 3 de Zeta, que incluso aún así seguiría siendo poca cosa para Yanenba. Así que Yanenba le queda muy grande al respecto. Garlic Jr. vs Rabbids. El nivel de Garlic Jr. asumo que el de la película, cuando se transforma es suficiente para mostrar superioridad frente a unos Goku y Piccolo que todavía no se han quitado su ropa pesada. Cuando esto ocurre, tal parece que más bien es la inmortalidad lo que hace que Garlic pueda seguir en pie. Por lo tanto, el nivel de Garlic Jr. es bastante inferior al de Rabbids. Más de 400 unidades tiene seguro, pero no creo que sobrepase las 600. 700 como muchísimo. Por lo tanto, el principal problema de Raditz sería la inmortalidad de Garlic Jr. Dicho sea de paso, ya que Raditz puede usar el Ozaru a voluntad, la diferencia pasaría a ser demasiado brutal para Garlic. Así que incluso aunque este sea inmortal, el de la película no podría ganar. Si no usamos el Ozaru, creo que ninguno de los dos podría ganar al otro. Así que habría que imaginar alguna situación en la que finalmente uno consiga sentenciar el combate. Y me imagino, por ejemplo, la posibilidad de que Raditz se lleve a Garlic al espacio y lo deje vagando por ahí. Sabemos que los Saiyajin hasta la atmósfera pueden llegar. Así que si llega hasta allí, lo agarra o lo que sea y luego lo lanza con alguna ráfaga de ki hasta el espacio, creo que eso dejaría completamente inutilizado a Garlic. Incluso aunque técnicamente este no muera. Gana Raditz. Doctor Willow vs. Vegeta de la saga Saiyajin. Asumiendo que Goku tenía el nivel del final de la saga Saiyajin en esta película, que supuestamente van en paralelo a lo que está ocurriendo en ese momento, incluso podría tener más. Esto ya como cada uno lo interprete. Tenemos que el Doctor Willow tenía la capacidad de resistir múltiples Kamehameha e incluso Kaioken x3. Por lo visto en una Daishenshu pone que podría resistir incluso el x4, situando a Willow por encima de las 32.000 unidades. Creo que Willow ronda entre 35.000 y 40.000 unidades teniendo en cuenta estos detalles, como mínimo en temas de aguantar ataques y demás. Y para derrotarlo se necesitó esa Genkidama pequeña pero directa. Así que el nivel de Vegeta creo que queda bastante por debajo de este tipo de comparativas. Aquí estaríamos hablando de una escala semejante a Dodori o Zarbon, que en unidades de ki serían inferiores supuestamente, aunque ya por habilidades y demás a lo mejor el combate sería más dudoso. Por lo tanto Vegeta para poder afrontar un combate contra el Doctor Willow necesitaría como muy mínimo el Senkai de la saga Saiyajin. Es decir, ya en su llegada a Namek podemos empezar a plantear este combate. Pero si hablamos de la saga Saiyajin, creo que gana el Doctor Willow. Obviamente estamos hablando de un Vegeta que no utiliza a los Zaru. Si utiliza a los Zaru, lo destroza sin piedad. 7-3 vs Kid Buu. Habría que preguntarse si en primer lugar 7-3 podría atrapar por el cuello a alguien tan escurridizo y hiperactivo como Buu. De hecho era el Buu más movido de todos, así que dudo que pueda copiar sus habilidades. Si la cosa se quedase en eso, gana Kid Buu muy fácil. Si 7-3 consigue copiarlo, habría que ver si realmente 7-3 consigue el mismo tipo de cuerpo o técnicas, porque es un poco extraño. Pero como en teoría sí que puede, entonces podría ganar, porque aunque Kid Buu tal vez, por actitud, pueda atacar más rápido y demás, 7-3 sería más certero y más mente fría, digamos, a la hora de hacer un golpe eficaz y no jugar a la destrucción caótica como hace Kid Buu. Por ejemplo, intentaría buscar la forma de convertirlo en chocolate o absorberlo de una manera eficiente y rápida. No solo de golpear sin más, sabiendo perfectamente que Kid Buu se puede regenerar, porque recordemos que 7-3 entiende las técnicas una vez las copia. El tercer escenario sería que 7-3 venga con el slot de Moro ya preparado, como suele pasarle teniéndolo en la recámara. Ahí Kid Buu no tiene ni una sola posibilidad. Por lo tanto, de los tres escenarios, en uno gana Kid Buu fácil, en el otro gana 7-3 fácil, y en el que 7-3 consigue copiar a Kid Buu sería un combate muy complicado, que creo que podría ganar 7-3, pero que dudo que jamás pueda llegar a ese escenario. Así que si los dos parten desde ceros, sin slots de por medio, daría como ganador a Kid Buu. Ahora vamos con el primer versus del señor polémico, que pidió como 100 versus o por ahí. La verdad es que muchos no están nada mal, pero tampoco es que vayamos a ir de 8 versus en 8 versus, ocupando un montón de vídeos seguidos, con un solo usuario y sin dar oportunidad a que vengan otros usuarios. Así que lo que haremos es que, como ahora te toca a ti, te quedarás estable en esta posición de la lista, es decir, lo que ocurra a partir del siguiente vídeo de los cambios de lista no afectará esta posición, y entonces en cada vídeo, mientras la lista siga avanzando con el resto de usuarios, tus versus irán apareciendo, pero dos o tres versus por vídeo, según como me cuadre más la lista, si necesito pares o impares para cumplir un cupo, etc. Creo que esta sería la mejor manera de responder a todo sin sacrificar al resto. Además muchos de los versus los uniré en uno solo si tienen a un personaje en común, o alguno igual no lo pongo en la miniatura y lo comento solo de pasadas y considero que no merece tanto análisis como los demás, y veremos si con estas técnicas podemos ponernos al día con todos los versus sin dejarnos ninguno y sin molestar al resto de usuarios, ya que hay muchísima gente todavía esperando. Pero bueno, por hoy vamos con el primero de todos los versus que pediste, General Blue vs Videl y Satán. Creo que ante el hecho de poder sostenerle pelea a Krilin y a Goku post torneo 21, sabemos que en este versus, Satán como si no estuviera. Videl sería lo importante, ya que ella sí que podría, tal vez, darle algo de pelea, y ni siquiera estoy seguro. El nivel del General Blue es inferior a Goku post torneo 21, y bueno, en el caso de su combate contra Krilin vimos que le dio algunos golpes, incluso antes de utilizar el tema psíquico. Luego cuando lo utilizó ya fue la perdición para Krilin. Si luchan cuerpo a cuerpo sin más, podrían estar igualados. Quién sabe si hasta Videl podría ganar. Que yo lo dudo porque no creo que ella esté tan cerca de, por ejemplo, el nivel que le podríamos dar al General Blue en comparación a Goku sería, ¿cuál? El de justo antes del entrenamiento con Muten Roshi, por ejemplo, o el del propio entrenamiento contra Muten Roshi, sabemos que Videl debería estar por debajo de esto. Luego ya si Videl con temas de vuelo, artes marciales y demás consiguiera compensar un poco la diferencia de poder, pues entonces estaríamos hablando de un combate que podría tal vez ser más interesante. Pero la duda se rompe en cuanto el General usa sus poderes psíquicos, y ahí no tienen mucho que hacer, son bastante eficientes y más para personajes tan simples como Videl y Satán. Así que incluso aunque padre e hija luchen juntos, Satán para empezar caería de un puñetazo, ya que es muy inferior a Goku del inicio, así que si el General Blue pudo incluso golpear a Krilin con bastante fuerza antes de usar los poderes, imagínate si golpeas a Satán. Un golpe y fuera. Luego solo quedaría Videl y con lo que hemos dicho, poderes psíquicos y demás, gana el General. Y hasta aquí los Versus de hoy. Recuerda, atento al siguiente vídeo del canal, que es informativo, para poder avanzar tu posición en la serie de Versus si estás interesado. Para la siguiente parte de esta serie, que será la número 30, tendremos ya por fin la lista mejorada. Solo queda pedir vuestras opiniones en los comentarios, like si te ha gustado el vídeo y si eres nuevo por aquí, choca tu puño con el de Vegito en esta misma pantalla para no perderte nada de lo que está por venir. Aquí te dejo el resto de vídeos de la serie Versus y aquí el vídeo de Pide tu Versus. Sin más, hasta la próxima.